Hola, yo soy Pamela Casanova y quiero darte la bienvenida a este podcast dedicado a difundir temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Estoy aquí para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntar todas las dudas que tengas al respecto, aun cuando creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy para guiarte y juntos disfrutar más de todo lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. Comencemos. Hola, bienvenidos al podcast de esta semana. En esta ocasión quiero platicarles de algo muy especial que se celebra justo hoy, el 3 de junio, que es el Día del Sommelier. Pero antes de explicarles por qué se celebra el Día del Sommelier justo hoy, creo que es justo que les explique qué es un sommelier y platiquemos un poquito del origen de esta gran profesión, de este gran oficio que es ser sommelier. Así que vamos a regresar un poquito en la historia, como en este podcast siempre tenemos algo de historia. No va a ser la excepción para saber qué es un sommelier. Así que vamos a comenzar con qué es un sommelier. Un sommelier es la persona experta que se dedica a catar vinos. Pero no solamente el sommelier sabe de vinos, sino también de bebidas espirituosas, también de jamones, de puros, de café, de té, de agua, de aceites. Como yo lo defino, de todo lo comible y lo bebible en este mundo. Así que el sommelier es la persona experta en alimentos y bebidas, las cuales te va a ir guiando para que tu experiencia sea lo más placentera posible. Esto es a grandes rasgos. Ahorita vamos a entrar más a detalle un poquito de la historia y el origen de este gran oficio y cómo fue que se hizo tan popular hoy en día. Vamos a remontarnos un poco hacia el siglo V a.C., que ya se tenían algunas evidencias de la actividad de los sommeliers o sommeliers, también se les conoce de esta forma, en Mesopotamia. En un lugar conocido como Shagu, que la labor del principal sommelier era el de servir el vino a todos los comensales de los banquetes. Y en el antiguo Egipto, en el siglo IV a.C., los faraones eran aficionados a estas bebidas espirituosas, entre los cuales sus éctitos pues de cierta forma tenían a un maestro copero, el cual podría equipararse hoy en día a lo que hace el sommelier. Y a partir de la Edad Media, la figura del sommelier empieza a tomar más fuerza. En los monasterios franceses trabajaban los llamados celliers y sus subordinados, los llamados cabistes, y ambos eran los responsables de las bodegas. Pero regresando un poquito a Europa, en especial en Francia, para la Edad Media, en esa época tanto los nobles como los reyes y algunos caballeros tenían la necesidad de realizar viajes o traslados para sus pertenencias, y lo hacían valiéndose de animales de carga o de bestias de carga. En referencia a los burros o mulas que se utilizaban, de ahí viene la palabra sommé, que significa literalmente carga en el francés medieval. El sommelier, como se conocía en el francés medieval, era el encargado de cuidar y vigilar de estas bestias y de las cargas más importantes que se transportaban en ellas, entre las cuales se encontraba, pues obviamente el vino. El mismo se encargaba de la descarga y del control de que todo hubiese llegado en perfecto estado. Este término, con el transcurso del tiempo y las deformaciones típicas de un lenguaje, derivó al actual término sommelier. En Francia se tiene el término o la palabra sommelier que viene de sommé, que es el coche o carruaje donde el sommelier transportaba las cubas y todos los insumos necesarios para la realización del vino, los cuales acompañaba a la corte en sus viajes. Su origen se encuentra en Francia en el siglo XIV, cuando los monarcas empezaron a contratar con catadores para sus vinos, con el simple objetivo de que ellos probaran sus bebidas para cerciorarse que no estuvieran envenenadas. ¿Y por qué se festeja el 3 de junio, el día del sommelier? Bueno, pues el día tiene una relación con la fecha de la creación de la Asociación de la Sommelería Internacional o por sus siglas ASI. El 3 de junio de 1969 se fundó para desarrollar y promover la profesión de todos los sommeliers en el mundo. Es en la actualidad la comunidad más grande de sommeliers del mundo, ya que agrupa a más de 55 países en los cinco continentes. La ASI es una organización sin fines de lucro que une a las asociaciones nacionales de sommeliers con el fin de crear de forma conjunta acciones que ayuden al avance y el desarrollo de la profesión. Y bueno, pues ahora que ya sabemos que hoy es el día del sommelier, pues vamos a disfrutar este día con un buen vino. Me encantará saber con qué vino están disfrutando este podcast. Déjenme en los comentarios y anímenme a que yo también pruebe nuevos vinos para que los comparta con ustedes. Y esto ha sido todo por el tema de la semana. Me gustaría leer sus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas les gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana. Los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentran como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Casanova Sommelier. Nos escuchamos a la próxima. ¡Mirnos abrazos!